La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41, y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa. Bienvenidos a la Eucaristía en este quinto domingo de cuaresma. Presentamos al Señor, a los difuntos, María Estrella, Lidia de León, Digna de León, Concilio de la Rosa, Natividad de la Rosa, Norma de León, Basilio de León, Juanico Reynoso, Tomasina Durán, por la salud de Magalis de Ortiz y su esposo Julio Ortiz. A tan solo siete días de Semana Santa, los cristianos nos encontramos cara a cara con el misterio de la cruz. Cristo Jesús, llegada la hora de su glorificación, al morir como el grano de trigo que cae en tierra, da el fruto de nuestra alianza en su sangre para el perdón de los pecados. Como profetizó Jeremías, y por la penosa obediencia de su pasión, una vez constituido Señor, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Nos ponemos de pie para recibir a quien preside el Padre Manuel Ruiz, director de Radio ABC, Vida FM y Televida, y el diácono Ángel de Villanueva, de la parroquia Santa María de Goretti. ¡Gracias! También damos gracias a Dios porque en este día son 57 años de haber sido ordenado sacerdote nuestro señor Cardenal Nicolás Jesús López Rodríguez. También Moya, Monseñor Moya, y todos sus compañeros, así que los recordamos con mucho cariño en este día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes. Y con su Espíritu. Antes de participar de estos sagrados misterios, con humildad reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, Señor, ten piedad, ten piedad. Oremos. Te rogamos, Señor Dios nuestro, que tu gracia nos ayude para que vivamos siempre de aquel mismo amor que movió a tu Hijo a entregarse a la muerte por la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En esta lectura, el profeta Jeremías resume la experiencia de su vida íntima y toda la enseñanza de la historia. Dios promete a su pueblo una nueva alianza escrita en el mismo corazón del hombre. La ley de su vida será su propia conciencia. Escuchemos. Lectura del libro de Jeremías. Mirad que llegan días. Oráculo del Señor. Oráculo del Señor, en que haré con la casa de Israel y la casa de Israel y la casa de Judá una alianza nueva. No como la alianza que hice con sus padres cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto. Oráculo del Señor, sino que así será la alianza que haré con ellos después de aquellos días. Oráculo del Señor, meteré mi ley en su pecho, la escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y no tendrá que enseñar uno a su prójimo, el otro a su hermano, diciendo, Reconoce el Señor, porque todos me conocerán, desde el pequeño al grande. Oráculo del Señor. Oráculo del Señor, cuando perdone sus crímenes y no recuerde sus pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu santo espíritu. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con tu espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos. Los pecadores volverán a ti. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. En la segunda lectura, tomada de la Carta a los Hebreos, el autor subraya la condición humana de Cristo. Él es sacerdote, es mediador de la nueva alianza, y se sometió a la voluntad de Dios hasta padecer y morir. Escuchemos. Letrera de la Carta a los Hebreos. Cristo, en los días de su vida, mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, cuando en su angustia fue escuchado. Él, a pesar de ser hijo, aprendió sufriendo a obedecer y llevado a la consumación. Se ha convertido, para todos los que le obedecen, en autor de salvación eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Palabra de Dios. Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Solo tú tienes palabras de vida eterna, solo tú tienes palabras de verdad. Solo tú tienes palabras de vida eterna, solo tú tienes palabras de verdad. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, entre los que habían venido a celebrar la fiesta, había algunos griegos. Estos, acercándose a Felipe, el de Bethsaida de Galilea, les rogaban. Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés, y Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Jesús les contestó, ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. Les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. Pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo, se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga. Y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo premiará. Ahora mi alma está agitada, y ¿qué diré? Padre, líbrame de esta hora. Pero si por esto he venido, para esta hora, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y volveré a glorificarlo. La gente que estaba allí y lo oyó, decía que había sido un trueno. Otros decían que le había hablado un ángel. Jesús tomó la palabra y dijo, Esta voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Ahora va a ser juzgado el mundo. Ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Y cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todo hacia mí. Esto lo decía, dando a entender la muerte de que iba a morir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Acomodamos. Dice el Señor, Ha llegado la hora. Y eso podemos decir en este quinto domingo de cuaresma. Ha llegado la hora. Hemos estado viviendo todo este tiempo de cuaresma, una preparación, una cuarentena, para los acontecimientos que se acercan. Ya en siete días tendremos el inicio de esta semana mayor. Y qué buena manera de concluir, concluyendo este tiempo. Nos habla el Señor de la alianza, de ese pacto. Y la compara con la alianza del Antiguo Testamento. Cuando el Señor los sacó, los liberó de Egipto. Es una nueva alianza. Ahora estamos cara a cara con Jesús. Jesús, y Él quiere hacer alianza con nosotros. Y para ello, como ha hecho con el pueblo de Israel, quiere nuestro corazón. Esto no es un asunto de la mente. No es un asunto de que yo, de palabra, voy a hacer un pacto, una alianza contigo. El Señor quiere poner en nuestro pecho, en nuestro corazón, escribir ahí la alianza. Para poner su palabra, su voluntad, en nuestros corazones. Antes, se hacían las alianzas y los convenios de palabra. Y se respetaba esa palabra. Los que son más mayorcitos saben que yo le di mi palabra. Y aunque viniera otra gente con más dinero, no. Yo le di mi palabra. Y por esa palabra, nuestros viejos daban todo. Y eso se dañó. Y ya después la palabra no servía mucho. Y entonces hubo que escribirlas. Y no bastaba con escribirlas. Tendría que venir entonces un notario que diera fe de que lo que se estaba diciendo allí, yo lo vi en mi presencia y ahí eso se firmó con esta voluntad y estas personas y eso se va a cumplir. Ha pasado el tiempo y ni siquiera con notarios las cosas tienen ese sentido. Y papeles sellados y vueltos a sellar. Y papeles que hay que llevarlos a certificar. Y hay que validarlos. Y mire, ya no sabemos a cuánto sitio ir para que la gente cumpla las cosas que firma. Y gente, no sé si saben, que hay gente que vende un terrenito y encuentran otro y se lo venden otra vez. Y así engañan con papeles y falsifican firmas y tantas cosas. Y gente con las que no se puede hacer negocio ni se puede hacer alianza porque nunca cumplen. Y son tramposos y no cumplen su palabra. Pues el Señor quiere hacer alianza con nosotros y qué bueno que sea con el Señor porque Él siempre cumple. Siempre cumple. Y por eso esta alianza que Él nos propone no es un asunto de palabra, es un asunto de vida. Y cuando usted está dispuesto a garantizar con su propia vida la palabra que usted ha dicho, entonces es una palabra firme y veraz. Y eso es lo que ha hecho Jesús. Que no ha dicho que Él se va a entregar y que sería bueno que Él subiera a la cruz y que probablemente, y que lo estoy pensando. No, Jesús se entregó, Jesús murió, dio el paso y era Él culpable. Y tenía Él que dejarse pisotear, humillar sin haber hecho absolutamente nada. No tenía que hacerlo, pero por amor quiso hacerlo. Y sella con su sangre esta alianza nueva que decimos siempre en la consagración. Por tanto, ¿qué puede hacer un ser humano ante alguien que ha amado tanto y se ha entregado en la cruz y ha muerto por nosotros? ¿Qué podemos hacer nosotros que no sea responder con amor el amor que Él nos ha dado? Responder entregándonos, no de memoria. Podemos tener una fe de memoria bellísima y sabernos el catecismo así, mire, y sabernos la Biblia desde el principio hasta el final así, con todos los versículos y los capítulos y recitarlo así de memoria. Pero eso no es, es vivirlo más allá de la memoria, vivirlo con el corazón. Por eso el profeta dice, va al Señor a poner su ley, su palabra en tu pecho, en tu corazón, para que vaya más allá de las apariencias. Por eso, qué bueno que es con Jesús que estamos haciendo alianza. Qué bueno que Él ha tomado la iniciativa. Él quiere hacer un convenio con nosotros. Y ojalá que cada día nosotros revisáramos esa alianza que hemos hecho con Él. Señor, y yo te estoy cumpliendo. Hoy existen unos buró de crédito donde usted le saben hasta el acta de nacimiento. A todo el mundo que usted le cogió fiao y no le pagó. Y si está en legal aquí y allá. Y si debe una tarjeta por allá y por allá. Y cuando usted va al banco y usted pone su cédula, lo buscan ahí y usted diciendo, porque yo soy buena paga. Porque yo le voy a cumplir. Porque yo tengo mi trabajo. Y ellos viendo ahí que usted no le ha pagado a nadie. Y le ha quedado mal. ¿Y qué hace el banco? No le presta. Pues Jesús tiene más que una computadora. Él sí sabe lo que nosotros hemos hecho. Y Él sabe que no le cumplimos. Y aún así nos da el préstamo. Y aún así nos da su amor. Y aún así quiere hacer alianza con nosotros. Los bancos no quieren hacer alianza con malas pagas. Con gente que no cumple su palabra. Pero Jesús, aunque no cumplamos nuestra palabra. Y aunque hayamos fallado tantas veces. Él quiere hacer alianza con nosotros. ¿Y por qué? Porque nosotros vamos a hacer de la noche a la mañana un cambio radical. No, porque Él nos dará su gracia para que lo intentemos. Porque Él quiere darnos su fuerza. Estar a nuestro lado. Porque Él quiere apostar a nosotros, aunque seamos débiles. Por tanto, hagamos esta alianza con el Señor. Y nos va a ir bien. El que quiera seguirme, venga, que me siga. Y el que me sirve y el que me sigue, el Padre lo premiará. Así como las malas acciones tienen consecuencias, las buenas acciones tienen consecuencias en bendición y en todo lo positivo que el Señor nos va a dar. Por tanto, hermanos y hermanas, los que están aquí en este Televida, los que nos siguen a través de la radio y los que están en sus hogares. Entonces, vamos a hacer esta alianza de amor con el Señor en este tiempo. Y vamos a cumplirle, porque Él siempre nos cumple. Que así sea. Nos ponemos de pie y renovamos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios es Dios, luz es luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, porque en todo fue hecho. Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Y en la Iglesia es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Presentamos ahora al Señor nuestras necesidades y peticiones. Por la Iglesia, que ha recibido la misión de anunciar al que es resurrección y vida, roguemos al Señor. Que nos damos por ellos. Por los que viven su vida disminuida en condiciones deplorables. Los que carecen de lo necesario. Los enfermos, los drogadictos, los presos y condenados a trabajo forzados. Los que son víctimas del odio, del miedo y la represión. Los que están desesperados, roguemos al Señor. Por los responsables de tantos crímenes, por los que, llevados del odio y la venganza, dan muerte en su corazón al prójimo, roguemos al Señor. Por los médicos y todos los hombres de ciencia que trabajan por prolongar la vida, roguemos al Señor. Por los que entregan su vida, por amor a los demás, roguemos al Señor. Por nosotros, llamados a vivir en el Espíritu, roguemos al Señor. Escucha, Padre bueno, estas peticiones que te presentamos con la fe puesta en Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Señor Jesús, he venido el día de hoy, entregarte mi ofrenda todo cuanto tengo yo. Amén. Señor Jesús, he venido el día de hoy, entregarte nuestro monstruo. Amén. 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 Señor, transfórmalo, en tu cuerpo y en tu sangre, transfórmalo, el poder se convertirá en tu cuerpo, alimento verdadero tú serás, la de vida que del cielo ha bajado, el ojo va para siempre, vivirá, el vino se convertirá en tu sangre, dulce fuente de agua viva que mandó, de tus pies y de tus manos, tu frente y tu costado, cada una de tus heridas por mi salvación. Oren para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor se haga en sus manos este santo sacrificio, para abarcerle a su nombre, para nuestro bien y a todas las santas iglesias. Amén. Escúchanos Dios Todopoderoso, tú que nos has iniciado en la fe cristiana y purifícanos por la acción de este sacrificio, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios, en verdad es justo bendecir tu nombre, Padre rico en misericordia, ahora que en nuestro itinerario hacia la luz pascual, seguimos los pasos de Cristo, Maestro y modelo de la humanidad, reconciliada en el amor. Tú abres a la iglesia el camino de un nuevo éxodo a través del desierto cuaresmal, para que llegados a la montaña santa, con el corazón contrito y humillado, reavivemos nuestra vocación de pueblo de la alianza, convocado para bendecir tu nombre y escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas. Por estos signos de salvación, unidos a los ángeles, ministros de tu gloria, proclamamos el canto de tu alabanza. Santo, santo es el Señor, Dios del universo, Santo, santo es el Señor, Dios del universo, que viene en nombre del Señor, santo es el Señor. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia, lo partió y lo dio diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor mío, Dios mío, creo, bendito y adoro, bendito y alabado seas por siempre el Señor, gloria y alabanzas a ti Jesús, bendito eres el Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y beber todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados, hacer esto en conmemoración mía. El Señor mío, Dios mío, creo, bendito y adoro, bendito y alabado seas por siempre el Señor, gloria y alabanzas a ti Jesús, bendito eres el Señor, gloria y alabanzas a ti Jesús, bendito eres el Señor, gloria y alabanzas a ti Jesús. Jesucristo el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, fe en el Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracia porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, el Papa Francisco, nuestro arzobispo Osoria, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto. En tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, la Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre, onipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación que nos hiciera el Salvador, oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y no nos dejes caer en tentación. Líbranos de todos los males, sobre todo de no cumplir tu alianza, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tu Dios es el reino, tu Dios es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos, Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Den fraternalmente un saludo de paz. Amén. Paz. Música 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 Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Música Jesucristo, el que nos da la paz, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados, al banquete del Señor. Señor, no soy libre de que te vieses a abandonar, pero no ha dado la vida, no ha dado la vida, no ha dado la paz. Yo no soy libre de que te vieses a abandonar, no ha dado la paz. Por Cristo, por Cristo, por Cristo. Hay alguien que no le importa lo que tú hayas hecho. Hay alguien que no presta oídos a lo que dicen de ti. Hay alguien que ahora está en el cielo y mira tu soledad. Hay alguien que te quiere liberar. Hay alguien que aun teniendo todo, valora más tu amistad. Y en una cruz por ti se supo entregar. Hay alguien que no le importa cuánto has podido pecar. Hay alguien que siente amor por ti sin reprocha. Hay alguien que ahora está en el cielo y mira tu soledad. Hay alguien que te quiere liberar. Hay alguien que aun teniendo todo, valora más tu amistad. Y en una cruz por ti se supo entregar. Y en una cruz por ti se supo entregar. Y en una cruz por ti se supo entregar. Hay alguien que no le importa. Oremos. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que nos cuente siempre entre los miembros de Cristo, cuyo cuerpo y sangre hemos comulgado por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Como dice un instante. Agradecemos a los que nos escuchan por Radio ABC Vida FM y a los que nos sintonizan por Televida. De igual forma, agradecemos al público que nos acompaña en el estudio, a las hermanas hijas de la Altagracia, que con tanto cariño aceptaron nuestra invitación. Al diácono Ángel Villanueva y al padre Manuel Ruiz. Invitamos a todos los que quieran acompañarnos a nuestras celebraciones a ponerse en contacto con nosotros. Ahora nos disponemos para recibir la bendición. También a las hermanas, si alguna joven quisiera ser religiosa, ¿qué tendría que hacer? ¿Dónde llamar? ¿Dónde está su comunidad para ir? Estamos, tenemos la Casa Central en Lucerna. Allí pueden comunicarse con nosotras en el 809-483-4045 y 483-4047. Muy bien. No tienen que recibir un WhatsApp directo de allá del cielo. Así que un pulsoncito en el corazón y aquí vamos a ver si Basilia, ya Basilia tiene muchos muchachos. De modo que vamos a ver, porque las vocaciones hay que remenearlas porque están, ¿verdad? Como estas, y algo otro por su casa. Muy bien. Así que hay que correr la voz para la vida consagrada, sea religiosa, religioso, sacerdote, para entrar al seminario. Así que vamos a pedir al Señor que nos siga enviando vocaciones. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y la acompañe siempre. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Camino, pueblo de Dios. La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presentó La Santa Misa.